Con todo mi amor, dedico esta linda melodía para mis amigos de la ciudad incontrastante de Huancayo. Soy tu amiga, Shelly Paukar. ¡Eso sí! Queridos amigos, sírvame una copa. Quiero emborracharme de angustia y de pena. Queridos amigos, sírvame una copa. Quiero emborracharme de angustia y de pena. ¡El remordimiento que llevo en mi vida es porque lo quise con todito el alma! ¡El remordimiento que llevo en mi vida es porque lo amaba con todito mi alma! ¡Qué triste es la vida! Ando de bar en bar, buscando compañía, solo encuentro a mi triste cervecita. Amargo la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Amargo la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Amargo la vida, amargo la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Por eso me encuentro borracha de pena. Cuanto más borracha, más y más me acuerdo. Ay, borracha, borracha me dicen por mi mala suerte Ay, borracha, borracha me encuentro por mi mala vida Ay, borracha, borracha me dicen por mi mala suerte Ay, borracha, borracha me encuentro por mi mala vida ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar y bailar! ¡Nos vamos! ¡Por Pilcomayo! ¡Zicaya! ¡Chupaca! ¡Por Cotuna! ¡Vamos con ganas! ¡Vamos Wilber Frey! ¡Con sentimiento! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Así! 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 ¡Con ganas! ¡Vale, dale! ¡Echa! ¡Así nomás! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!